Muy buenas noches, sacerdote Luis Eduardo Toro. Mi nombre es Isabel, yo pertenezco aquí a la parroquia. Lo vengo escuchando desde hace dos años. Mi pregunta es, ¿por qué a Cristo también se le llama el Hijo del Hombre? Pero tengo más de una pregunta, ya que como que el pueblo no se quiere atrever a preguntar. ¿Por qué a Cristo también se le llama el Hijo del Hombre? Otra es, a veces algunos católicos se van a otras sectas porque dicen que se le aparece un ángel o se le aparece un espíritu que le habla y le dice que se vayan de la verdadera iglesia, no es la católica. Otra pregunta o una reflexión es que por favor nos hable sobre la riqueza de la iglesia católica porque muchos dicen que la iglesia católica es tan millonaria que se acabaría el hambre en el mundo si la iglesia reparte las riquezas. Yo siempre les contesto que nosotros somos ricos porque tenemos a Jesucristo que fue nuestro fundador. Además que quizás esas riquezas son las reliquias porque tenemos las tumbas de los apóstoles. Entonces, ¿qué más riqueza que esa? Y tenemos la verdad. Explíqueme por favor, o sea, explíqueme al pueblo porque yo estoy clara, pero yo vengo escuchándolo desde hace dos años. ¿Y cuál era la primera? Ah, ¿por qué a Cristo se le llama el Hijo del Hombre? Ah, ¿por qué se le llama el Hijo del Hombre? Porque Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Porque Él tiene las dos naturalezas. Y al tener las dos naturalezas, Él hace hincapié el Hijo del Hombre para demostrar que Él verdaderamente se hizo hombre para salvar al hombre. O sea, que Jesucristo no es solamente Dios, es Dios y es hombre. San Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4. En Gálatas 4, 4, San Pablo viene a mostrar por qué Él es el Hijo de Dios y por qué Él es el Hijo del Hombre. Escuchen. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. Tiene la naturaleza divina, Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. Aquí vemos la primera naturaleza. Vean ahora la segunda naturaleza. Hijo de Hombre. ¿Por qué se llama Hijo de Hombre? Es para decir que es Hombre verdadero. ¿De dónde lo toma? Escuchen. Nacido de mujer. Ahí está la segunda naturaleza. La primera naturaleza es Hijo de Dios. Nacido de mujer, naturaleza humana. Nacido de Dios, naturaleza divina. Cristo tiene las dos naturalezas. Y para gritarle al mundo que Él comió como cualquier ser humano. Sufrió como cualquier ser humano. Él sintió como cualquier ser humano. Fue uno como nosotros. Lo llama Hijo del Hombre. Menos en el pecado. ¿Por qué? Porque le costaba mucho creer a los judíos que Jesús era Dios hecho Hombre. Y todavía hay gente que lo duda, que no lo creen. Y es el Hijo del Hombre. Porque Él viene a salvar al Hombre. Se hizo uno con el Hombre para salvarlo.